¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Luisa y en el video de hoy voy a mostrarles cómo pueden armar un desayuno sorpresa. Si quieres consentir a alguien para que comience su día de manera especial, quédate para que veas cómo se hace. Estos son los materiales que vamos a utilizar para decorar nuestro desayuno. Algunos los puedes omitir o reemplazar por otros que tengas en casa. Comenzamos con la caja de cartón. La cortamos a 7 centímetros de alto y la forramos con papel craft. Si a ustedes se les hace más fácil, pueden hacer su desayuno con una cajita de madera de las que ya vienen listas. Ahora tomamos el pedazo de tela y lo colocamos en forma diagonal. La tela debe ser más grande que el fondo de la caja. nos debe quedar más o menos así. Para que la tela no se nos mueva la podemos fijar con un poquito de silicona. Después con un pedacito de tela sobrante vamos a recortar unos círculos que luego utilizaremos para cubrir las tapitas de los recipientes de vidrio. Estos frascos los puedes conseguir donde vendan decoraciones para fiestas y si no puedes usar flasquitos de compota o mermelada. Lo importante es que los desinfectes vidrio. Cuando ya tenemos los círculos cortados los pegamos a las tapitas con un poquito de silicón. Después rellenamos los frascos de vidrio con lo que vayamos a regalar. Puede ser granolas, chocolates o galletas pequeñas. Eso va a gusto de la persona que vamos a sorprender. Lo cerramos y amarramos una cinta de tela. Yo decoré los míos con una cinta de flores porque es para una mujer y me parece que se ven muy bonitos. Además creo que quedan tan lindos que se pueden usar para guardar otro tipo de cosas, por ejemplo, ganchitos para el cabello. Como me quedó un pedacito de tela lo usé para decorar esta botella que voy a utilizar para colocar unas flores y darle un toque más especial al desayuno. Yo básicamente lo que quiero es mostrarles cómo pueden decorar o presentar su desayuno. Los alimentos que va a contener depende mucho de lo que tengan a su alcance o de lo que le guste a esa persona que le van a regalar. Si ustedes consiguen flores naturales estaría mucho mejor. Ahora vamos a hacer unos mini banderines. Los míos van a decir feliz cumpleaños, pero ustedes pueden colocar lo que quieran. Tomamos la cartulina y con la regla marcamos un punto cada 3 centímetros de un lado. Y del otro lado vamos a comenzar marcando 1.5 centímetros y después seguimos marcando de 3 en 3 y luego trazamos líneas entre los puntos. La distancia o alto de los banderines es de 4 centímetros. Y si te gustaría ver más ideas como esta te invito a que te suscribas al canal. Una vez terminados hacemos dos agujeros, uno en cada esquina superior y después pasamos un hilo tratando que nos quede por la parte de atrás y así vamos colocando uno a uno todos los banderines y luego pegamos dos palillos en dos esquinas de la caja donde vamos a amarrar nuestros banderines. Yo también agregue un globo de feliz cumpleaños y coloque estos moñitos para decorar. Por último colocamos todo lo que va a llevar el desayuno. Recuerden que es a gusto de la persona que vamos a sorprender. Otra idea puede ser poner tarjetas con algunos mensajes. Bueno amigos, como pueden ver, este es el detalle perfecto para que la persona que queremos sorprender arranque su día lleno de energía y con una gran sonrisa. Si quieres ver más ideas como esta, suscríbete, comparte y dale me gusta. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Chao!